¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¡Hajaja! Hay que ser algo... Espero que... ¡Bien! ¡Excellent! Amigos de Tecnético.com me encuentro en un evento relacionado a CES que se llama Digital Experience y estoy frente a la área de exhibición de Shure ¿Qué está pasando y por qué me estaban poniendo estos audífonos? La compañía, después de cuatro años de estar desarrollando varias tecnologías para resolver problemas que ellos entendían que no había forma de resolverlos crearon estos audífonos que me acaban de acomodar, que es el modelo SE846 Ya mismito le hablo del precio, pero primero quiero abundar sobre las cosas que estos audífonos tienen porque creo que es importante conocer el trasfondo para entonces pasar a lo otro que es el precio. Lo primero es que estos audífonos tienen una característica bien interesante y es que en vez de utilizar los diferentes trucos que han utilizado otras compañías con otros audífonos para manejar las diferentes frecuencias que hacen el sonido, o sea los bajos los tonos medios y los altos la compañía ha desarrollado mediante un proceso similar a como se fabrican las piezas por ejemplo la carcasa externa del iPhone en el cual por medio de canales y diferentes placas de metal de un grosor pero bien delgado y además de eso, estamos hablando de este tamaño, la compañía ha creado una forma de filtrar el sonido de forma tal que pueda ser canalizado de una manera efectiva para entonces crear una reproducción sonora que realmente represente lo que se puede hacer o lo que el sonido o el oído humano es capaz de escuchar y entonces el resultado de esto son estos audífonos que ustedes están viendo aquí que cuando tú te los pones son primero vas a notar que te aíslan bastante del ruido y aquí si hay un lugar donde hace mucho ruido es en este evento, pero ahora mismo yo estoy experimentando una reducción de ruido bastante bastante agresiva pero lo más importante es que cuando tú conectas estos audífonos a tu reproductor de música, a tu teléfono, lo que sea prácticamente y yo se lo estaba describiendo a los representantes de short tu mundo desaparece definitivamente todo lo que está a tu alrededor desaparece y es como si por ejemplo cuando tú has visto una película y están montando una escena por ejemplo en una calle pero tienen una canción puesta y tú no escuchas nada de lo que está pasando en la calle pues esa es la sensación que tú tienes cuando te pones estos audífonos gracias a estas tecnologías estos audífonos cuestan mil dólares pero una de las preguntas que yo le hice a la gente de short es ustedes esperan que esta tecnología pueda ser producida a un costo menor de forma tal que entonces puedan haber audífonos de menor precio y la contestación es sí hasta hace muy recientemente ellos lograron estabilizar lo que es la producción y se espera que durante los próximos meses la compañía empiece un proceso de desarrollo que eventualmente llevará a que tengamos unos audífonos con esta tecnología que ahí salen el sonido que se acomodan específicamente a lo que es tu oído pero a un precio mucho más accesible aún así a mil dólares estos audífonos prácticamente la compañía ahora es que ha empezado a dar abasto porque pues la demanda ha sido más alta de lo esperado así que estos son los Shure SE846 que los estamos experimentando aquí la única forma de yo describirle a ustedes esto es que ahora mismo no me los quisiera quitar porque de verdad que es fantástico el sonido que recibo por ellos y al igual que de seguro ustedes están pensando ahora mismo me gustaría tener uno definitivamente para tecnético.com en la cámara para James Ling y Wilton Vargas desde el área de Shure aquí en Digital Experience como parte de CES 2014 en Digital Experience en Granada y el 필요o del segundo 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 segundoittalista